y es neto la expo regresa después de dos años y están queriendo decir que en su décimo aniversario yo voy a ser su invitado especial esto está de lujo amigos como están soy eduardo garza a la voz de una infinidad de personajes que han oído a lo largo de su vida como krillin en dragon ball zeta como gara del desierto naruto como josh and reiki josh francis en elmo de plaza sésamo y muchos más y estoy aquí para decirles que voy a estar en la expo en orizaba pueblo mágico esto va a ser el próximo domingo 15 de mayo en el salón food and jobs en oriente 6 número 1490 a partir de las 10 de la mañana y hasta las 8 de la noche va a estar muy divertido y además va a haber un meet and greet conmigo eso va a ser exclusivo son lugares limitados así que aparte en su lugar no se lo pierdan nos vemos en la expo en su décimo aniversario después de dos años en orizaba pueblo mágico les mando un gran saludo neto y y y y y y y y